Mi nombre es Rosa Malango y soy la hija de Tomás Malango Momangongo y Pilar Diomediangani. Mi padre, Tomás Malango, era parte del Movimiento para la Independencia, el grupo de Monarije en Estados Unidos. Él no estaba solo. Parte de ese grupo incluía Saturnino Ibongo, José Comba, Rafael Evita, Mariano Mikue, y por supuesto mi padre, el difunto, Tomás Malango Momangongo. Tomás nació en Guinea Ecuatorial, en Icucu, el 29 de diciembre de 1939. Es importante reconocer que el 16 de diciembre de 1965, las Naciones Unidas reconocieron el derecho del pueblo ecuatorguineano de ser un país independiente. El 12 de octubre de 1968, Guinea alcanzó su independencia. Rafael Evita y Tomás Momangongo firmaron la Magna Carta de Independencia en la Sede de Naciones Unidas en 1968. Desafortunadamente, el primer presidente de la República, el presidente Macías, llevó al país a un episodio muy triste, donde perdimos toda nuestra infraestructura y todos nuestros servicios. En 1939, en seguimiento al golpe de libertad, dirigido por el presidente Obianguema, mi padre fue uno de los políticos, asilados políticos refugiados, que volvió al país. La Guinea Ecuatorial que yo conocí en 1939, era un país que necesitaba asistencia humanitaria. Necesitaba ayuda de todo el mundo, para todo, para la infraestructura, para la luz, para las carreteras, para los servicios sociales, educación, salud, hasta comida importábamos. Durante la última década, he sido testigo de una Guinea Ecuatorial que está dispuesta a devolver y a contribuir a nivel internacional. Una Guinea Ecuatorial que ayudó a Japón durante el tiempo de los tsunamis. Ayudó a Haití cuando necesitaba ayuda, dio una contribución para la manutención de la paz en la República Centroafricana y también colaboró cuando se movilizaba la ayuda médica para los países de África al Oeste afectados por ébola. He visto una Guinea Ecuatorial que ha contribuido también a la seguridad alimentar de los países africanos, trabajando con la FAO para establecer un fondo, contribuyendo 30 millones de dólares y movilizando a otros países africanos para que hagan lo mismo. La Guinea Ecuatorial que mi padre, el difunto Tomás Malango Bomangongo, vio nacer en las Naciones Unidas en 1938 y que él me dijo a mí que se iba a transformar un día en el Kuwait de África. Hoy, en 2018, ha cumplido 50 años. Es importante reconocer que hemos venido de ser un país recipiente de ayuda humanitaria, a ser un país que está pensando cómo ser un país donante, a nivel de la región africana, pero también a nivel mundial. Gracias. Gracias.